Terminamos el show de Rosario Y estamos acá, yo estoy destruido Y ahora viendo a donde ir a comer Ya aguantamos el pelo Firmad eso, yo estoy muy matado A Sholly Digan lo que tienen que hacer Ay como tengo el pelo Ustedes dos Ustedes dos no tienen algo que comentar Decilo Sholly se levanto uno de seguridad hoy Tu hermano Que va a ser? Mami Yo no voy a decir En un video Mami que rompe bola En serio pero lo vas a subir de acá 6 meses Va a tener como 2 años Todos me dijeron el sexo No sé si va a ser eso Que opinas de todo esto que esta pasando No entiendo nada Les quiero decir que voy a ser tío ¿Que querés que sea? ¿Que querés que sea? ¿Barón o nena? Por el espíritu santo Por el espíritu santo Y ahora dicen que por el espíritu santo Pues yo no soy virgen No sabemos que es virgen Es virgen como el padre y como el hermano de ella Es virgen Que un video picante Después hacemos un par de preguntas ¿21 no Sholly? Está de bien Yo tengo 20 Tiene 20 Ah salta cuna Ah ya cumple Ya cumple Ya cumple ¿Se parece a otro hermana? Yo por la ganas Yo por la ganas embarazo Tocá madera ya culiado Lo único que falta Bueno Estamos despidiéndolos de papá y mamá Que ellas se van a parar No podemos romper Así estamos un limón Vení Un otro integrante de la familia Que está probable de venir Bueno yo ando aprovecho A decir No me agarres así el cuello Vení Contarle a la gente Uy loco Dale Parece real Una conferencia de prensa Si si Vení Vení El video podría ser algo tipo Bueno chicos les quiero comentar Me voy a Sacar con Ay por dios No por dios Mirá tu comparación Seguís a mi Seguís a mi Seguís a mi Seguís a mi El hijo de Juano Se salió a bailarines Un saludo para el baby Cuando crees que ve este video Mirá los jóvenes que éramos En algún momento tuvimos fachas El padre Pongan me gusta Dale like Creo que este video se va a llamar Algo Como voy a hacer tío O algo así No Saluden al tío Ponete Cuantito Ponete Ponete Con ellos Ponete Ahí que te voy a sacar una foto Ponete ahí Que te voy a sacar una foto Ponete ahí Ponete ahí Entrando en posición de ira Bueno chau